Centro de mando, Sonda Adelante, Sonda Grupo de cuatro para puesta en marco Puesta en marcha realizada, vuelo Sonda Grupo de cuatro para puesta en marco Centro de mando, Grupo Sonda, de cotización Vuelo Sonda, autorizado a rodar, pista 3-1 Notifique punto de espera Bravo Punto de espera Bravo, pista 3-1, Sonda Bueno, vamos rodando en el orden de humeral No, no, no Grupo Sonda a punto de espera Bravo Grupo Sonda, autorizado a entrar en pista Notifique cuando esté dispuesto para despegar Torre Batumi, Grupo Sonda, en posición de pista 3-1, esperando la conformación Dos en posición Recibido, vuelo Sonda, autorizado a despegar Recibido Patumi, Sonda, autorizado a despegar, pista 3-1, aire no No funciona esto, mirá Tres en posición y listo Cuatro listo Listo, posterior despegue, rumbo de pista Voy a tratar de mantener 200 nudos 220 como para que 4 nos alcance Posterior de ahí, Takan 3-1 de Senaki Vamos a tratar de ir rumbo norte Para cortar camino y ahorrar combustible Tres copiados Uno sale Dos rodando Tres rodando Tres rodando Tres rodando Grupo sonda en el aire Grupo sonda, Torre Bactumi, lauteo en el radar Grupo sonda, Torre Bactumi, lauteo en el radar Dos afirma Cuatro afirma Viraje derecha rumbo norte Aumento de velocidad a 300 nudos Cuatro Vuelo sonda, aquí Ciudadela Le informo que se encuentra abandonando la zona de cobertura SAM Repito, está abandonando la zona de cobertura Sierra Alpha Maya Recibido Ciudadela, copia de información Bueno, vamos a nivelar acá, el Ángel es 17 Dos copia Tiene copiado Cuatro Favio, que avión, como le encanta que lo tremé todo el tiempo Y vamos a hacer una cosa Bueno, no sé qué hacer A ver, dos ¿Te parece bajo por el valle o mantener alto y estar comprensible? Un dos no le pega nada a esta altitud Listo Mantenemos con precaución Cuesta un poquito el curso del río, pero bueno Cuando estamos en la vertical de la represa, ¿eh? No, copy El has copiado Hasta luego Bueno, voy a bajar un poquito Bueno, no puedo ver el otro cauce de arriba Es muy fino Más serán on y vayan preparando 2 listo las bombas están en el pilón central 4 listo la lista me voy a equivocar de río a costar un perú encontraré 4 de acuerdo momento a las 2 en un agujeros alrededor del bosque veo veo algo pero no sé si es el objeto no logro identificar confirmen a la vista no sé si estamos sobre bullseye para mí no es bullseye vamos a hacer una fotín 2 perdidos y sol delir estoy abajo abajo querés que me acerque un poco a la zona estoy a tus 3 estás justo en el sol no te veía pensé estabas más abajo no 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 quedate tranquilo ese del bullseye no es seguro bueno primera difurcación recién c ya que hay ya que hay ya que hay Afirmo, afirmo, lo veo en el radar pero poco difuminado Me confirma la posición Bullseye El Bullseye se encuentra al sur de su ubicación Espere, mantenga la espera para rumbo Recibido Rumbo 1, 6, 6, 5 millas 1, 6, 6, 5 millas, copiado Voy por derecho 4 Estamos muy cerca Vuelo sonda, vuelo sonda Atención, tengo un contacto Rumbo 1, 7, 2 de su ubicación 10 millas Repito, tengo un contacto aéreo Rumbo 1, 7, 2 a 10 1, 7, 2, recibido Ojos abiertos, eh Trepen a Ángeles 20 Vamos a ver Vuelo sonda, aquí Ciudad Vela Atención, un contacto aéreo se dirige rumbo Represa 0, 4 a 15 millas náuticas de ustedes El rumbo del contacto aéreo es 1, 8, 0 Tenemos nieve, tenemos bosque, un río Visual con el campamento Visual con el campamento Veo objeto Enterado Hay una torre Y Hay un par de camiones Ahí, entre los edificios 4, recibido Tiro bengalas Tiro bengalas De mi posición está A mi izquierda ¿Vieron las bengalas? Sonda, 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 atención El contacto aéreo se encuentra a 4 millas de ustedes Lo tienen de frente, lo tienen de frente De frente, listo, cañón Sonda 3, cañón 4 Contacto desconocido Rumbo 2, 5, 0 a 2 millas Fax, el que pasó de frente, fuiste vos Estamos a tu 3, sí, fuiste Tiro bengalas Sí, sos vos Virá por derecha ¿Dónde carajo he estado? ¿Alguien ve algo? ¿Aéreo? Negativo Tengo el campamento, lo viste Pero aéreo no veo nada Bueno, te cubrimos Hasta acá Copi Sonda 1, atención El contacto desconocido se encuentra sobre el búlsa Ojo Pará, pará Eh, fax, pará Van acá Si lo ves Prioridad Tenemos altitud Altitud del contacto El contacto se encuentra a Ángeles 15 Papá Está acá no vas Está mi altitud A todos los sonda Atención El contacto desconocido se encuentra sobre el búlsa A 6 millas náuticas Rumbo 344 Otra paz converge desde Aps Rumbo Acá la espera Rumbo 275 del búlsa A 30 millas náuticas Recibido Por el momento sin visual Ahí perdí campamento Nueva actualización El contacto desconocido se encuentra a 4 millas Rumbo 345 del búlsa Rumbo Rumbo este Repito, rumbo este Otra paz converge desde Apsaya A 25 millas Rumbo 274 del búlsa Recibido Si da el ahí Tiene dos bengalas Abajo de las bengalas Está el campamento Ya lo visto Atención, atención El contacto desconocido Se encuentra a 2 millas náuticas Rumbo 300 de ustedes Lo tienen encima Lo tienen ¿Dónde? ¿Cuál no está? No tengo la vista A sus 6 A sus 6 A sus 6 4 rompe por izquierda Yo no lo veo muchacho Rasante por la montaña No los puedo diferenciar Repito, no puedo diferenciar Tengo Tres contactos En el radar Ahora son dos No puedo distinguirlos A las aviones ¿Se confirma el tipo de radar? ¿La ves? Negativo No tengo ninguna informaciones Solamente tengo el blanco A4 Es una A4 Tengo una A4 Atrás mío Ese soy yo Ojo, eh Tirale Ven acá 3, 2 Ven acá Afuera Afirmativo Amigo Sonda Sonda 1 Sonda 1 Aquí Ciudadera ¿Tienen visual con el contacto? Lo pudieron identificar Negativo Negativo Sonda 4 Va a visual Todos los blanco Están convergidos Repito Todas las aeronaves Están en un mismo lugar No puedo identificar a nadie Tienen que tener visual Yo no veo nada Dos ciego Atención, atención La segunda PAC Se encuentra Haciendo una órbita A 18 millas náuticas Rumbo 274 Bueno Esa no es amenaza Intentemos tirar las bombas En el objetivo Que Que había marcado Con el bengala Y vamos viendo Que onda Pues no Volví a perder El objetivo No, copy Dos, tengo el objetivo Lo he visto Creo Cuatro entrando en caliente Cuatro entrando en caliente Maldita 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 Ese snike Dos entrando Re por poco Muy jodida Muy jodida Muy jodida Rasoque del Tanéoc Y el suelo Caliente No, quedaron cortes Que siguen Trasadoras, trazadoras copy entrando en carita sonda 3 me confirma me perfilo para entrar a hacer otra pasada por el suroeste el 2 sonda 3, sonda 1 sonda 3, lanzamiento de bombas presidió sobre el objetivo supuestamente el castillo abandonado sonda 1 sonda 4, solicitó su dedicación para entrar con cañón 12 entrando desde el suroeste aprobado, puede ser lo mismo sonda 3, no tengo confirmación de blanco sonda 4, entrando en caliente con cañón reserva el cañón para aire-aire sonda 3, reampleo entrando a zona del objetivo sonda 3, reampleo es saliendo sonda 3, reampleo sonda 3, reampleo Muchachos, cuiden, hay combustible, 3.000 libras Nos volvemos Dos, copia Perdón, aquí se sacó un screen Impacto, hay un impacto Me retiro de la zona Entrando desde el noreste, cañones Última pasada, muchachos Dos, afirma Uno está sobre la montaña Afirma, estoy a Ángeles, 1-5 Saliendo rumbo 1-8-0 A la vista Tres saliendo Un triple A destruido Recibió un... Algunos impactos, nada grave Bien Rumbo 1-8-0 la salida 1-8-0 Ciudadela, Grupo Sonda Adelante, Grupo Sonda Bueno, hemos atacado la zona con algunos daños sobre la misma, menores Estamos con la vuelta Estamos con la vuelta, rumbo 1-8-0 saliendo de... Vuelo Sonda Vuelo Sonda Atención La PAC-ENEMIA continúa realizando una órbita Rumbo 2-5-4 a 15 millas del Bullseys Orla Recibido El contacto desconocido lo he perdido Calculo que era una 4 Ya que los únicos contactos que ahora tengo en el radar son 4 Y los 4 se han sido que ofrecemos como 4 Recibido, Ciudadela Sonda 3, tomada la fotografía, salgo Rumbo 1-8-0 Sonda 3 Bueno, Sonda 2 Te tengo adelante Yo te formo como Wingman Y Sonda 3... Eh, 4, no tengo la vista Y Sonda 3, bueno, quedó más hacia el... Dos, copio Sonda 3 poniendo rumbo 1-4-0 1-8, 1-8 Cuidado Como mierda veo, deben estar recontravacios, ¿no? Pero como veo... Sonda 3, 1-8-0 Recibido Takan 1-6 para todo el grupo 1-6 Patumi Para ya iniciar la proyección Una vez que tengan señal del mismo, diríjanse en directo Tres, copiado Tres, copiado Dos, copiado Dos, copiado Perdón Perdón, fence out Al grupo sonda Tres, copiado Patumi Cero, cero, cero Cero, cero Cero, cero Ahí espera Rumbo 1-8-0 Y mantenga una órbita sobre su sector actual Repito Sonda 4 Tome rumbo 2-7-0 Mantenga 8 mil Rectifico Mantenga la altitud 0-8-0 Recibido Rumbo 2-7-0 8 millas 0-7-0 Sonda 3 Lo veo descender No está autorizado Mantenga Cero Mantenga 1-0-1-0 Sonda final corta Sonda 3 Autorizado Aproximación Pista 1-3 Sonda 3 Recibido Sonda 4 Sonda 4 Sonda 4 Bueno, 20 es ya. Sonda 2, Batumi, pista libre. Sonda 2, recibido. Sonda 3, recibido. Sonda 3, recibido. Sonda 4, Torre Batumi, autorizado de unirse al circuito y aterrar. Batumi, Sonda 4, recibido. Podrá ser ovejado. Sonda 4, recibido. fundamentals.